El trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorado Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable El trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Un beso que le dé una rosa Hola que tal amigos yo soy Macano y quiero invitar a que descarguen el nuevo tema de mi hermanito Richie Daddy Le hace falta un beso junto a Eric Mann de Guatemala Ya lo saben en todas las plataformas digitales Le hace falta un beso, boom lo nuevo Que le hace falta un beso que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando eras su novia Que la haga detalle Que la red de amor En la vez se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Música del patio de la que vale aquí en Panama City Pty Me escuchas en Blas Que le hace falta un beso que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando eras su novia Que la haga detalle Blas son estos Que le hace falta un beso que le dé una rosa Incluye una rosa Tan contra un beso y Facebook Te hace falta un beso too Y la reina don a formar Ni la rosa Qué la ley De una rosa Subicí Siempre el trasero, un hombre perfecto, yo no me considero que de la porque yo siento por ti aquí el cisteo. Y mi hermosa, otra llamada por su serida de poñiza y tenga una hermosa. En poco a poco me río, vuelvo con vela, llego a que ella muera. Y mi hermosa, otra llamada por su serida de poñiza y tenga una hermosa. Veo que estás un poco más empeluchado, debe ser que te dio bastante plata y estás comiendo mejor. Ahorita estoy a dieta ya. Ah, estás comiendo bien. Vamos a ir yendole allá al Lipo. Está bien, está bien. Oye Richi, entonces esta canción veo que es a dúo con un chico, se llama... ¿Qué es Eriman? Eriman es DJ y es artista al mismo tiempo. Él lo que hizo fue que separó su nombre de artista, de DJ y se puso entonces Eriman. En Guatemala es conocido como DJquero, saluda a DJquero ahí, hasta Guatemala. Es Guatemala el muchacho. Ah, es de Guatemala. Él fue el que me envió el tema, me envió el tema, me dice este tema acá, está hot. O sea que tú dijiste que te montaste en el bus ese para recoger. Ah, sí, sí, sí. Cuando escuché el tema, el tema me golpeó, me golpeó y dijo wow, esta letra está brutal. Ahora, el tema y todo lo trabajó completamente allá en Guatemala. No, él hizo una versión primero en Guatemala, me la mandó. Hoy estamos en la cabina de Play, Richie Daddy y Eriman, le falta un beso, se llama esta canción, es lo nuevo, que suena en Play 137. Papá, en la mañana de miércoles, saludos a toda la gente que está en modo Play, escuchando el pronóstico que cierra mi programación de hoy, que tengan un excelente día. Escúchala, escúchala, meten en mente. Apoyando al artista y al talento, ¿ah? Oye, ¿cómo están? Saluda a Baby Karen, sigue descargando el tema de mi amigo Luis Udari, le hace falta un beso, saludos y muchas bendiciones a todos ustedes. Saluda a Baby Karen, sigue descargando el tema de mi amigo Luis Udari, le hace falta un beso, me hace falta un beso, me hace falta un beso. Te lo dice el Baby, chiquito, mafiar. No sabes, descargando el tema en toda la plataforma de Eriman y Richie Daddy, le hace falta un beso, te lo dice el japaní desde Panamá, Eriman hasta Guatemala, Ripper la está haciendo. Te lo dice el japaní, criminal la vaina tan hat, Guatemala, boom. Ok, con este video le saluda a Alex, Anday, la diva. Quiero mandarle un saludo hasta Guatemala a DJ Keiro, que no ha podido estar acompañándonos con nosotros esta noche, pues por asuntos ya de logística. Pero le mando mil besos y que esté bien. Keiro, te esperamos en Panamá en los premios urbanos pronto. Amigos, te saluda Lorna y en esta ocasión quiero mandarle un beso bien grande a DJ Keiro hasta Guatemala. Amigos, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por tu apoyo, ya sabes mi gente. Pégate, que son lo que quiero, pégate, que son lo que quiero. Agárra, me aprieta, me toca, me haz papi. Rispet, DJ Keiro. No, ya siento que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló y ella quisiera decirle y ella le quiere decirle que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Gracias.